El cuidador de una persona de Alzheimer resulta de vital importancia en la vida del paciente, pues es sobre quien recae la atención y trato de estos. El psicólogo, el Dr. Francisco Millán, nos orienta sobre las estrategias de tratamiento disponible para que los cuidadores implementen en sus hogares y centros de trabajo. Bienvenido, doctora, a tu salud. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un diagnóstico de Alzheimer realmente es un diagnóstico difícil para un núcleo familiar completo, vamos a decir retante para un núcleo familiar. ¿Qué herramientas hay que puedan ayudar al cuidador que es tan importante, ejerce un rol tan importante? El primero sería para trabajar con el estado de ánimo y el estado emocional del paciente. Se recomienda al cuidador, ¿verdad?, que trate de mantener un ambiente libre de distracciones y libre de ruido. Uno puede hablar claro y con frases concisas y precisas, ¿verdad? Esto es algo que ayuda a la memoria de la persona, que uno como cuidador pueda mantener un estado emocional tranquilo, sereno para transmitirle a la persona. ¿Y la estructura es importante, tanto para el cuidador como para el paciente? Sí, ¿verdad?, la estructura tiene muchos beneficios de ello. Primero, con la estructura, uno como cuidador ahorra la energía y la invierte productivamente, ¿verdad? Esto implica a lo mejor una simplificación en el estilo de vida. Uno también como cuidador, pues, velar por las necesidades de uno para poder cuidarse uno también, ¿verdad? Porque para yo poder cuidar a otros, pues, tengo que estar yo bien, claro. Exacto, y no es realmente un paso egoísta, sino para la salud de todos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Te da bien el tiempo. Desde la perspectiva de la medicina naturopática, hay muchas formas de demencia que son prevenibles efectivamente, y el Alzheimer es una de ellas. El doctor Jeffrey Sepúlveda nos orienta. El Alzheimer, a pesar de que mucha gente dicen que es una condición primordialmente genética y de que, pues, no hay mucho que uno pueda hacer, la evidencia de que hay es lo contrario, de que hay mucho que la persona pueda hacer para prevenirlo. Hay distintos factores que se han asociado, por ejemplo, el fumar, bien fuertemente asociado, hay posiciones tóxicas, por ejemplo, personas que trabajan con insecticidas, tienen mucho más alto riesgo, personas que están obesas, personas que consumen cantidades altas de grasa en la dieta, inclusive hasta el consumo de aluminio en la dieta se ha asociado con Alzheimer, eso, pues, todavía no se ha determinado categóricamente. La dieta que más fuertemente se ha encontrado asociada a bajo riesgo es la dieta mediterránea. Una vida sedentaria también está asociada con mayor riesgo, así que el hacer ejercicio aeróbico va a ser bien beneficioso. Y no solamente ejercicio físico, sino también ejercicio intelectual, mantener la mente envuelta en actividades que sean retos para la persona, aprender nuevas cosas, eso también se ha asociado con prevención. Hay algunas plantas medicinales que se han utilizado tradicionalmente por mucho tiempo y se ha hecho estudio, la más famosa de ellas es sema Gingo Biloba. La función más documentada que él hace es que aumente la circulación en general en el cuerpo. Así que al aumentar la circulación al cerebro, lo que se piensa es que ese aumento en oxígeno y nutrientes pues ayuda a protegerle a las neuronas para que ellas puedan repararse hasta cierto punto. Pero nuevamente, cuando se han hecho estudios clínicos con pacientes, pues los resultados han sido muy modestos, de que muy poco efecto. Y solamente se ha visto en pacientes en etapas tempranas. Un paciente que está en una etapa intermedia o en una etapa avanzada, no hay ningún gran beneficio. Así que nuevamente, prevención es lo importante. Un diagnóstico de Alzheimer impacta al paciente y su núcleo familiar. Pero no están solos. Hay organizaciones que le brindan apoyo y terapias para el manejo de la misma, tanto al paciente como a sus cuidadores. OPAPA es una de ellas. El propósito de la organización es educar y ser una alternativa terapéutica en cualquiera de las etapas, aunque actualmente las personas que estamos impactando son en etapa leve o moderada. Nosotros aquí modificamos el comportamiento del paciente y le damos herramientas a ese cuidador a través de nuestras terapias de estimulación cognitiva y conjunto con recreación y deporte terapéutico. Por los estudios en el área de Europa, específicamente en Alemania y España, han entendido que el área física, nosotros mantenerlo en buena condición física y estarlos recreando, pues le estamos dando más vida a los años. No hay una cura per se, pero sí hay una esperanza. Y la esperanza es que tú puedes, a través de la estimulación cognitiva, de hacer ejercicio a través de una buena alimentación, podemos retrasar el deterioro. No solamente está el participante recibiendo los beneficios, sino que está un cuidador con ellos, que se les enseña la rutina que estamos nosotros trabajando. Ellos están ahí con el participante, que ellos pueden trabajar esa rutina con ellos en el hogar, para eso mismo, para que ellos sigan reforzándolo. Hay que aprender. Esta gente tiene derecho a tener buena calidad de vida, a seguir disfrutando de todo lo que Dios nos brinda, pero pues hay que tratarlos de una manera especial. Con mucha educación, mucha paciencia y mucho amor, les podemos ofrecer un mundo mejor para ellos. Aún no se ha encontrado la cura para el Alzheimer. Los medicamentos existentes hasta el momento no revierten los síntomas de la condición. Los tratamientos existentes están dirigidos a controlar los síntomas y brindarle al paciente y sus familiares la mejor calidad de vida posible. Sin embargo, en términos de prevención, todos tenemos la responsabilidad de mantenernos saludables, haciendo ejercicios, tanto físicos como mental e intelectual, y llevar una dieta y una vida emocional sana. Son la clave para vivir al máximo. Porque después de todo, bien lo expresa el decir, recordar es vivir. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Si deseas más detalles de este programa, búscanos en la dirección que verás en pantalla y en las redes sociales. Y recuerda consultar con tu médico cualquier duda o alternativa de salud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud. Gracias por ver el video. Más videos en SistemaTV.com